¡Devuelva el dinero! Si le ha llegado o le llega una carta del IRS solicitando que devuelva el dinero de un cheque de estímulo, no se trata de un error o de una estafa. Hay diferentes razones por las que debe devolver el dinero recibido del cheque de estímulo. Mire todo el video y le explicaremos lo que está pasando. ¡Bienvenidos! Miles de ciudadanos estadounidenses están en conmoción luego de haber recibido una peculiar carta por parte del Servicio de Rentas Internas IRS, en donde se les pide directamente que devuelvan el dinero que recibieron por su primero y segundo cheque, incluido el tercer cheque de estímulo, así como lo escuchan. Si lo recibió y cree que es una estafa, no lo es. En verdad, el organismo fiscal está buscando que se le devuelva el dinero que lo recibió. En este sentido, el Internal Revenue Service IRS está notificando a algunos contribuyentes que deben enviar de regreso las cantidades de $600, $1,200 o incluso hasta $2,000. Las cartas con el mensaje fueron enviadas a partir de los meses de junio, julio, y han seguido en agosto, ya que fueron las fechas en las que el organismo fiscal comenzó a procesar las declaraciones de impuestos que tenían atrasadas. Pero, ¿qué hay detrás de estos avisos? La razón por la que el IARES los está mandando es porque sospecha que enviaron un estímulo económico doble, es decir, que mandaron dos veces a un mismo contribuyente el cheque de estímulo. Sin embargo, puede que en algunos casos sea el error del sistema. Así que lo mejor es que los contribuyentes atiendan el contenido de la carta, busquen a un experto tributario y los pueda orientar para ver si realmente tiene que devolver ese dinero o no. Si no responden, el IARES no procesará su próximo reembolso y perderá el dinero de manera definitiva. Además, se explican los expertos, los intereses se van acumulando y que entre más tiempo tarde en responder este aviso, probablemente más dinero tendrá que devolver. Así es la vida. Algunas personas que incluyen las que recibieron un pago por una persona fallecida pueden estar inseguros acerca de si deben devolver el pago o no. El IARES explica en su sitio web, ahora, también aquellos que hayan recibido un cheque de estímulo, pero que no se encuentren dentro del límite de ingresos previamente establecido, lo deben devolver de inmediato. Por ejemplo, para el primero y segundo cheque de estímulo, los límites de ingresos fueron los mismos $75,000 para los solteros y menos de $150,000 para las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Para el tercer cheque de estímulo, los ingresos fueron de hasta un máximo de $80,000. Para un soltero, $160,000. Para una pareja casada que presenta una declaración en conjunto. Pero hay otras razones por las que les pueden pedir que devuelvan el cheque de estímulo. Y estas son No contar con un número de seguro social. Ser extranjero no residente. Ser un no ciudadano que presenta una declaración de impuestos. Ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona. Y esta otra persona ha recibido el mismo reembolso. Es decir, por usted se ha pagado dos veces. Entonces, ¿cómo debe devolver el dinero? De acuerdo a lo establecido en la página web del IRS, hay dos procedimientos. Que depende de cómo recibió el pago. Si el pago fue un cheque de papel, escriba VOID. Lo que significa anulado en la sección de endoso de la parte posterior del cheque. Si no lo ha cambiado todavía. Puede enviar por correo el cheque anulado del Departamento del Tesoro inmediatamente a la ubicación correspondiente del IRS. Que quede más cercana a su estado. Tres. No engrapar, doblar ni sujetar el cheque con presillas. Cuatro. Incluir una breve explicación que indique el motivo de la devolución de su cheque. Y si el pago fue un cheque de papel y lo ha cobrado, o si el pago fue un depósito directo, debe seguir los siguientes pasos. Número uno. Enviar un cheque personal o giro postal. Money Orden. Inmediatamente a la ubicación correspondiente del IRS. Escribir en el cheque el giro postal pagadero al United States Treasury, así como aparece en pantalla. Y escribir el tercer EIP del número de identificación del contribuyente, que puede ser y debe ser el número de seguro social o el número de ITIN. Tres. Incluir una breve explicación del motivo de la devolución de este dinero. Muchas gracias, amigas y amigos. Es un placer todos los días estar con usted, entrar a sus hogares. Por favor, suscríbase a este canal. Recuerde que la temporada de impuestos ya llega. Aquí vamos a darle consejos extraordinarios para presentar en una manera bien hecha su declaración de impuestos. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chau.